Francia Márquez responde a polémicas sobre presupuesto en mi igualdad. No es mi problema. La vicepresidenta Francia Márquez aclaró que las respuestas a las preguntas del congreso no llegaron al legislativo con una falla de internet. La vicepresidenta Francia Márquez y a la vez ministra de la igualdad aseguró que las respuestas al cuestionario que realizaron los congresistas sobre el presupuesto de este ministerio no llegaron a tiempos debido a una falla con el internet. En medio de la polémica que incluye al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla con originar los recursos de distintos órganos a tiempo, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se llevó un debate a que estaban citados varios funcionarios del gobierno, con el fin de hablar del presupuesto de sus carteras. Sin embargo, solo se presentó la ministra de Justicia Ángela María Huitrago y la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, la cual generó críticas por no enviar el cuestionario con las preguntas de los congresistas a tiempo que aseguró que esto fue por un problema con el internet. Esta es la constancia de que esta respuesta se envió ayer a las 9 y 20, pero esta rebotó. Dos veces lo mandé. Eso ya no es problema mío, ni el ministerio, señaló Márquez. Por su parte, la representante Katherine Juvenal calificó la respuesta como irresponsable. Lamento que la vicepresidenta nos haya respondido aquí en la Comisión Primera que no es problema de ella asegurarse de que lleguen las respuestas de proyección presupuestal para esta cartera, la misma que está bastante comprometida, que en este momento tiene que tramitarse en el Congreso por orden de la Corte Constitucional y que no ha tenido la ejecución esperada. De hecho, es una de las carteras con menos ejecución, indicó Juvenal. Finalmente, por decisión de la Comisión se aprobó una proposición para aplazar este debate debido a la ausencia de la mayoría de ministros, entre ellos el de Hacienda Ricardo Bonilla, quien era uno de los más esperados en la sesión.